Estamos aquí en los perímetros del aeropuerto, se accionó una alarma, hay una alarma ahí en la zona del aeropuerto. Allá vienen unos policías, parece que, bueno, están haciendo un recorrido. En esta zona se supone que fue donde ocurrió el asalto ayer y se supone que por aquí escaparon. Están llegando en esos momentos unos policías que están haciendo el recorrido. Vamos a ver si podemos platicar con ellos. Hay vigilancia de las autoridades, vigilancia del ejército mexicano. Hay unos detenidos, llevan ahí unos detenidos en este vehículo. Y estamos viendo, disculpe, ¿son de personal en el aeropuerto? No. ¿No? No, personal de cooperativo de presidencia y de este, para toda la zona, con cooperación de los federales. Oye, ¿en dónde fue donde trozaron la malla? No, ni idea. ¿No saben? ¿Están haciendo el recorrido? Están haciendo el recorrido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Aquí vienen, bueno, también unos elementos de la policía y del ejército. Son, están haciendo la vigilancia en los alrededores del aeropuerto. Bueno, está el ejército. Allá arriba vemos, está el tráfico normal en el aeropuerto. Las actividades están normales. Escriba la Axie. No, no,atto. Ch sé, sí. No, está el jefe. No, está el jefe. Estoy Kit.